qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues traigo una parte más de esta sección de perfumes baratos que huelen a caro y bueno pues hoy traigo varios perfumes de abón los cuales se parecen a perfumes más caros ahorita les voy a decir a cuáles y bueno pues vamos a empezar también traigo uno por ahí de la línea de kiotis que es el opiro que es el primero que les voy a mostrar sí que viene siendo este esta fragancia quiero decirles que me gustó bastante porque huele a perfume caro precisamente la presentación es así la cajita es un perfume pues de caja muy sencilla incluso esta parte de adentro pues también es bastante sencilla trae como cartón corrugado y este es de 105 mililitros presentación euda parfum y bueno la presentación es esta es un frasco sencillo con la tapa en dorado bastante bonita pero el atomizador es sencillo ya saben que en kiotis pues son así como que más sencillo los perfumes porque pues no son tan elevados los precios pero la calidad y el desempeño y pues lo que ofrecen es bastante bueno este quiero decirles que se parece al chanel número 5 pero a la versión eau de toilette que es un poquito más suavecito por así decirlo si lo voy a atomizar aquí sí es un perfume sí floral bastante floral de tipo clásico con nota de aldeído se le sienten los aldeídos bastante marcados y la verdad es que es riquísimo a mí me gusta yo tengo el o de toilette precisamente porque es una versión un poco más ligera la cual se lleva mucho mejor conmigo y tiene bastante buen desempeño y bueno pues esta es una excelente opción para todas aquellas que les gusta oler a fino que les gusta portar un perfume fuerte con personalidad la verdad es una delicia y bueno pues estos no son tan caros a lo mejor si no lo toman en promoción lo pueden agarrar a lo mejor está en 300 pesos pero pues es una opción bastante buena de perfume barato que huele a caro este es el primero que les quería mostrar que la verdad es que vale la pena bastante es muy rico y me dio un excelente sorpresa este es el primero el segundo que les voy a mostrar es este pequeñito si este es el latin attitude de avon este únicamente lo tengo así en rolón sí pero este ya había tenido alguna vez el grande sí y es en color azulito quiero decirles que esta fragancia me gusta muchísimo porque es una fragancia así como frutal como tipo para primavera y verano el cual es muy rico y este se parece al Ralph de Ralph Lauren al chaparrito ya saben que aquí les dejo las imágenes es bien rico es fresco es juvenil tiene notas frutales destacadas pero sigue siendo fresco o sea no son notas así como frutales dulces sino frescas sí la verdad es que este me gusta bastante y yo creo que vale la pena y si por ahí lo llevo a ver en el catálogo el grande voy a encargarlo porque pues este está bien para traerlo en el bolsillo pero pues el grande estaba todavía mejor este es el segundo el tercero que les voy a mostrar es este sí este es un perfume el cual salió ya hace algunos años y ahora que he tenido la oportunidad de conocer perfumes más pues tal vez de una gama más alta como los Chanel y todo eso pues a veces te vienen a la memoria los aromas y con este eso es algo que me sucedió sí miren este es el yesamín es una fragancia que igual no es para todos sí para que quienes no lo conozcan pues tal vez no lo vayan a comprar a ciegas es un perfume que se supone que se supone que es como floral sí aparecen por ahí que tiene pues notas florales y un toque amaderado pero es un perfume especial el cual a mí me gusta es un perfumito que huele sí como a flores blancas son como acordes de flores blancas pero también se siente como entre terrocito y algo atalcado y tiene una sensación como de notas verdes pero también algo como pastoso como herbal como me recuerda este bastante al Chanel número 19 así de ese tipo es un perfumito que no es dulce es bastante floral es como tipo verde y bueno pues a eso huele más o menos sí el powder es un poquito más dulce por eso no creo que se parezca tanto al powder sino al número 19 y bueno pues es una excelente opción sí de un perfume así como de tipo verde y flores blancas este es el tercero que les quería mostrar el siguiente que les voy a mostrar es este es el faraway redel esta fragancia quiero decirles que tiene algunas notitas de tipo gourmand es de la familia floral frutal gourmand de abón de la línea de los faraway y bueno pues es esta sí es una presentación bien bonita pero tiene unas notas algo fuertecitas este sí me voy a atomizar un poquito aquí quiero decirles miren esta tiene pachulí tiene ciruela tiene chocolate tiene caramelo tiene crema batida es una combinación de muchas notas de tipo gourmand florales algo de frutas tiene grosella negra no sé si se las comenté ya y quiero decirles que este ya en el secado se parece si al black opium yo creo que en un 85 90% es del estilo de black opium por la combinación de todas las notas que les digo y el pachulí es bastante rico es un perfume si juvenil lo siento más juvenil todavía que el black opium pero si es del estilo muy de black opium la verdad es que está delicioso es una fragancia que vale la pena y bueno pues esta es la cuarta ya saben que esta línea pues ha de andar como en 300 y algo más o menos de los faraway igual la pueden tomar en promoción y pues les va a salir más barata y bueno por último les quiero mostrar esta otra que también es de la línea de los faraway es el royal es este en rojo si vean igual la caja ya saben que estas son bien bonitas vienen en cajas bastante fuertes bien protegidas y este es de 50 mililitros también y es presentación o de parfum ya saben que estos vienen así más concentrados y esta es la presentación este es rojito si y este al que se parece es al vanille fatal de tom ford es un perfume bastante avainillado y esta pues es una fragancia igual así súper avainillada con una nota de vainilla bien destacada ahorita les voy a decir las otras notas que tiene ya saben estos de los faraway tienen este colgante la tapa es negra y pues es como un rojo degradado y esta es una fragancia con bastante fuerza ahorita les digo las notas tiene mirra tiene por ahí una nota de extracto de cilantro tiene flores blancas y vainilla destacadísima ok esas son básicamente las notas que tiene y es muy rico es un perfume muy rico con bastante fuerza un perfume potente como nota destacada y principal pues si la vainilla y los toques floralitos ok la mirra si se le siente es una nota que se siente bastante es una nota fuertecita pero en combinación con todo lo demás de verdad hacen de esto una fragancia bastante bastante buena bueno pues por este vídeo es todo lo que les quería mostrar y bueno pues muchísimas gracias por estar una vez más conmigo ya saben que les dejo en la parte de abajo las partes anteriores de esta sección para que si no las han visto pues puedan hacerlo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!